Jueves 14 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Conductores de Didi exigen se incorpore el transporte por plataforma a la ley. Padres de menor fallecida por presunta negligencia médica exigen respuestas de autoridades. Alertan que el cobro de piso no se denuncia por desconfianza a la Fiscalía. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.